Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación. Había un guatemalteco muy consciente de que hay que usar condones y llegó a la farmacia y le dijo a la señorita de la farmacia, señorita tiene condones por mayor. ¿Y cuántos quiere, señor? ¿Cuánto vale el ciento? Cuesta doscientos que sale, señor. ¿Y doscientos cuánto valen, señorita? Cuestan trescientos que sale, señor. ¿Y cuatrocientos condones cuánto valen? Mire, ¿por qué mejor no va a la sexta que le emplastiquen esa mierda, señor? Estaba un argentino. Estaba un argentino así todo preocupado, cabeza abajo, todo preocupado. Y llegó otro argentino y dijo, pero che, ¿qué te pasa, che? Te miro preocupado, ¿qué tenés? ¿Pero qué tenés, che? Te miro hasta ojeras, ¿pero qué te pasa, che? Callate, ¿cómo no vas a estar preocupado, che? Con tantos problemas que hay en el mundo. La tuberculosis, el cólera, el sida. Y yo tengo un hijo de veinte años, che. Pero no te preocupes de si le quedan pegados en el culo, che. Llega... Llega un diputado. Llega un diputado a su casa y encuentra una valija en la sala y le dice a la mujer, ¿Quién llegó de viaje, mi amor? Vos te vas a la mierda y fue la gran puta. Allá en oriente de Guatemala, allá por oriente, se juntaron dos amigos y le dice el uno al otro. ¡Vos! Fíjate que a Pancho la rata le cortaron los huevos en un lío, vos. Con machete le volaron los huevos. Pobrecito ya no puede ser diputado aquel, vos. ¿Y por qué no puede ser diputado? Ahí solo llegan a arrastrarse los huevos, vos. Llamó Tio Chema a su hija que tenía como dieciocho años la patoja. Y le dijo a Tio Chema, ¡Ve, mija, vení pa' acá! Quiero hablar con vos unas palabras, mija, sentate. ¡Mira, mija! Dejate tocar toda del no. Que te meta más donde quiera. Pero menos besar, mija. Mucho menos que te meta la lengua. ¡Ay, papá! Pero si un beso es un mensaje de amor, es un mensaje de cariño. ¡Es un telefonazo al culo, mija! Mija, 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 mija. Y eso es el mensaje de amor. ¡Mija! Mija, 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 mija. ¿Dónde está el tocador de damas? Me tiene a sus órdenes, vieja puta. Ustedes saben que, bueno, en todo el mundo ya está de moda las barras show. Las barras show es donde van esos hombres depravados a ver mujeres. Y trajeron a Teochema esa capa para la capital de Guatemala y lo llevaron a una barra show. Y ahí salen bailando en bikini las mujeres. Y como se acercan mucho a los hombres, se acercó mucho a la muchacha Teochema y Teochema le metió la mano en medio de las piernas. Y le dijo otro, Teochema, le dijo, no le meta la mano en medio de las piernas a la señorita. ¡Cállate! ¡Los huevos! Le agarré a ese hueco y fue la gran puta. ¡Los huevos! ¡Los huevos! Te está causando sensación Con esta melodía que te da derecho al corazón A esa capa andaba un vampiro todas las noches que le chupaba la sangre a la gente. Y se regó la bola en el pueblo del vampiro. Y le fueron a contar al cura de la iglesia, dijo al cura de hijos, vayan al cementerio. Sacan ahí, ven si hay alguna tumba abierta, y si está abierta sacan el atadur Y le meten una estaca en el corazón al vampiro. Ahí se acabó la cosa. Y se fueron dos con una estaca al cementerio a buscar la tumba. Y vieron que estaba abierta una tumba, jalaron la caja, la abrieron y ahí estaba el vampiro. Y le dice uno al otro, ¿dónde dijo que le metiéramos la estaca a vos? Y se despierte el vampiro y dice, ay méteme en la alcula. Llegó a Zacapaneco allá, don Rigo Cortés, llegó allá a una cantina. Y entró a la cantina y, mira a vos, le dijo al cantinero ahí, dame un trago de hombre. Y el cantinero agarró un vaso grande, hacía quedos de herradura. Le echó whisky, le echó volca, le echó ron, tequila, champán, cerveza y más. Y le dice Rigo, échale una bala a esa mierda, boli. Y le echó una bala al cantinero. Y otro día llegó Rigo y le dijo, vos dame otro trago de hombre. Pero no le pongas bala porque maté a mi caballo de un pedo. Ahora que regresé a Guatemala me he dado cuenta de que muchos guatemaltecos se han ido de Guatemala y muchos extranjeros han venido a habitar Guatemala. Estamos de chinos hasta la mierda en Guatemala. Y los chinos se están casando con guatemaltecas para hacer residencia. Llegó un chino a pedir la mano de la novia y le dice a los papás, Honorable señor. Honorable señora. Vengo a pedir honorable culo de su hija. Mira el chino tengo un poco de educación. Se pide la mano. No porque su hija ha mucho masturbar, chinito. Cayeron presos. Cayeron presos un chino y un negro y los llevaron a Pavón. Pavón en la cárcel de Guatemala. Los metieron en una celda y pasaron los días, las semanas, los meses y se miraba el negro y el chino. Y le dice el chino, Negrito, ya tenés mucho tiempo, está la encelada o no tenés relación sexual. ¿Y qué estás insinuando? Que vos y yo hagamos amor. Está bueno pues, le dijo el negro. Y se puso boca abajo el negro. Y el chino se estaba embarrando algo ahí. Le dijo el negro, ¿qué te estás echando? Vaselina para que no duela, pulito. Después se puso el chino y sacó aquella cosa el negro como que era pase burro embajada, así. Y le dice el chino, ¿qué te está poniendo ahí? Big vaporú. ¿Y para qué? Para no lastimarte los bronquios chinos y gualadranos. Bailemos el bimbo Que esté causando sensación Pepito Pepito es un niño tremendo Ya ustedes saben cómo es Pepito Llegó Pepito con el papá y le dijo Pepito Papito, papito ¿Y yo por qué tengo dos papás y dos mamás? Vos porque sos disco y gualadran puto. Llegó Pepito Ya Pepito un poco más grande Ya un poco mayor Llegó como de 18 años con la mamá Y le dijo mamá ¿Por qué tenés amarrada la sirvienta? Yo no la amarré ¿Y por qué le está diciendo a mi papá? Suélteme viejo serótico De la gran puta suelta Baila pintor Y para siempre El juego quedará Baila pintor Baila pintor